Buenos días, niños. ¿Cómo están? Soy la Miss de Razonamiento Verbal, la profesora Nelly Guamaní López. El día de hoy tenemos un tema relacionado a este elemento. A ver, Matías... Matías Cáceres. Buen día, perdón. Matías, dígame usted qué observa aquí. Es un libro. Es un libro, muy bien. ¿Es el mismo libro, Matías? ¿O son dos diferentes libros? ¿Tú qué piensas? Son diferentes. Son diferentes. Podría ser, ¿no? Este libro es así, con amarillito, con un poquito de celeste, y acá está amarillito, con un poquito de celeste. ¿Podría ser? Es el mismo libro. Oye, es el mismo libro. Yo lo que volvió el libro, volvió el libro. Muy bien, o sea, esto, la carita, y la parte de atrás, ¿no? Es lo que estás diciendo. Hoy, chicos, vamos a hablar acerca de este elemento. Cuando nosotros nos preguntamos, oye, quiero saber la definición de tres palabras, oye, quiero ver la tarea, o quiero averiguar acerca de algo, lo primero que utilizamos es el elemento llamado libro. ¿Qué es el libro? Esto de aquí. Esto es el libro. ¿Pero qué es el libro para ti? Dígame, a ver, Mariori Chirka, dígame, ¿qué es un libro? ¿Qué es un libro? Mariori, ¿qué es un libro? Algo para leer. Algo para leer, muy bien. ¿Qué es el libro? A ver, Mía, lévanos, ¿qué es un libro? Algo para enseñarte. ¿Qué es un libro? Lévanos. Algo para leer, aprender, y describir cosas. Muy bien, vamos a ver. A ver, Katixa, ¿para ti qué es un libro? Donde podemos averiguar muchas historias. Muy bien, muchas historias. Un libro, en realidad, y tiene mucho de lo que dicen ustedes, es un libro, es una obra impresa, porque está impresa, manuscrita, o sea, que alguien lo escribe, o también puede ser pintada, también puede ser pintada. Antes se ponía en papel, bueno, se pone en papel actualmente, pero antes se ponía en pergaminos. ¿Ha visto la época de Jesús? Salen unos rollitos. O sea, como un pergaminos, y lo escriben con pinceles. Lo nega, sí. Claro, el de las bellas durmientes, la cenicienta, todo eso, de las pinceles de Disney. Sí, también, yo recuerdo, se hicieron máquinas de escribir en las antiguas horas de computadora, pero antes se hiciera así. No, pero, por eso digo, puede ser impresa, puede ser impresa, como en el caso de las máquinas, como la impresora, o como en esa época, la época de la máquina de escribir. Pero antes de ello, se hicieron aquí lo que son los pergaminos, donde se leían. Por ejemplo, en la de... Ahora, date cuenta que está grabado, te estoy mirando, y va a salir en YouTube, ¿ah? A ver, este... Por ejemplo, yo me acuerdo que en algunas historias cuento de princesas que alguna vez he leído. Salía de la cenicienta, viene alguien de uno de los empleados sirvientes y empieza a leer. Esto es un mensaje del rey, todas mujeres. Saca un papel grande enrollado. Y eso es justamente el pergaminos que van a utilizar para comunicar algo. Eso fue el inicio de un libro. También, se puede llamar libro aquella que pueda tratar de cualquier tema. O sea, el libro trata de cualquier tema. De un tema insignificante, como puede ser una sola palabra. O también puede hablar de muchas historias, como cuentos de hadas. A ver, Brenda, ¿cómo qué libros, qué historias podemos encontrar en un libro? ¿Cómo qué? ¿De qué? Por varios temas. A ver, dime dos. ¿Cómo qué? La historia antigua del pasado. Claro, muy bien. Y historias increíbles. Increíbles, fantásticas. Muy bien. Ahora, vamos a ver las partes de un libro. ¿Todas estas son las partes de un libro? Claro que sí. Aquí tenemos la portada, que es la parte que está adelante. ¿Cómo yo me doy cuenta? Porque tiene un título. Tiene, obviamente, esto todo se llama portada. Tiene el nombre del autor. Y tiene el nombre del historiador, si en este caso. Y también tiene dibujitos. Este se llama lomo, que es la parte que une. Acá tenemos la contraportada y las páginas. Entonces, justamente vamos a trabajar con estos dos temas. Con la portada y la contraportada. Pero igual tenemos que conocer todas las partes. Primero, la portada. Esta es la portada. ¿Qué cosa tendrá una portada, Max? ¿Qué cosa tiene? La imagen o como lo que va a pasar más tarde. La imagen. Una introducción, una introducción a lo que va a ser. Muy bien. Como lo que va a pasar en películas. Es lo que yo siempre digo. Muy bien. A ver, claro. Una portada, vamos a descubrir todo. Pone la imagen, ponte tu cámara, Max. Una portada presenta un título. Siempre va a presentar el título. Va a presentar una ilustración. ¿Y qué es ilustración? Son las imágenes, pues. ¿También? ¿Ya estamos en el libro? No, todavía no. Te voy a explicarlo porque yo en el libro no te voy a explicar. Una ilustración que es esta parte de acá. También tenemos el nombre del autor. Todos los libros tienen nombre del autor y también el nombre de la ilustración en el caso. Por ejemplo, yo tengo acá un libro. Y en este libro voy a ver que el título es grandazo. Tiene una imagen y tiene el nombre del autor. En este caso no hay editorial. Pues la mayoría sí hay. A ver. En ocasiones se incluye el editorial. A veces se incluye el editorial, a veces no. Vamos a la siguiente parte. La contraportada. La contraportada. ¿Qué ves en la contraportada? A ver, Bianca, ¿qué cosa puedes ver en la contraportada de un libro? ¿Qué hay? La parte del... En la contraportada, el libro, ¿qué cosa vemos? No piensa, no opina, no se da cuenta. ¿Alguien me podría decir qué cosa vemos atrás de un libro? O sea, en la contraportada. Porque detrás de un libro se llama... El resumen de la historia. Muy bien, Christopher. Acá hay un resumen. También vemos el título. También vemos esto, esta cita de acá. ¿Ven aquí, abajito? Y acá también se llama Código de Barras. La contraportada es la cubierta trasera que tiene el libro. Y en ella podemos encontrar un pequeño texto que se resume. El nombre del editorial, que está acá. Y otros nombres de libros. Y obviamente el código de barras. Este código de barras es para saber con Teo. Si alguna vez tú escribes un libro, te van a poner un código para saber cuántos libros has vendido. Muy bien. Siempre hay un código de barras. En estos tiempos siempre hay códigos de barras. Ahora, otra parte del libro es el lomo. ¿Qué es el lomo? Esta parte de aquí. Es la parte que cubre, que une la cubierta. Aquí, en acá. Siempre aquí aparece hasta el nombre del curso, el nombre de la historia también. Pero es el título. Ahora, otra parte del libro, también que es muy importante, es el índice. Por ejemplo, en su libro de ustedes de comunicación o en RB, siempre vamos a ver un índice. Y el índice es el resumen. ¿Dónde puedo localizar tal página, tal página, tal página? Pero no todos los libros tienen. No están poniendo las cámaras. Estoy tomándole las fotografías. No están poniendo cámaras, chicos. Yo se le voy a bajar de puntos hoy día. Aquí, por ejemplo, en esta de aquí, no aparece el resumen. Perdón, el índice. ¿Por qué? Porque este libro no presenta índice. No presenta índice. ¿Ves? Acá no presenta índice. Algunos libros tiene y algunos no. Chicos, lo voy a decir solamente una vez. No sé si su tutora les ha comentado, pero desde hoy día vamos a poner nota de presentación. Y esa nota de presentación va a ser en cada curso. Así que el alumno que no prenda su cámara va a tener una nota menor que la que sí tiene, aunque así está clasico. ¿Ya? Se lo está diciendo con anticipación, porque después no me diga a mí por qué me he puesto esa nota. A ver. Y también, obviamente, todo libro tiene un contenido. Un contenido que puede ser, puede haber texto, imágenes. Por ejemplo, si tú observas mi libro, en mi libro voy a ver el contenido, que son las partes de adentro. Voy a darme cuenta que hay imágenes, texto, imágenes y texto. Así. ¿Ya? Ahora sí. Hoy día vamos a centrarnos en dos partes principales del libro, que son la portada y las contraportadas. Voy a preguntar, a ver, Bruce, en la portada, ¿qué cosa hay? Te voy a señalar algo y tú vas a decirme qué parte de la portada es. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El texto? ¿El qué? ¿El texto? El título. A ver, vamos a ver. El título del libro. Por favor, prendan las cámaras que no veo ninguno. Joaquín. Muy bien. Joaquín, identifica esta, por favor. ¿Qué otra parte de la portada? ¿Qué es? La imagen. La imagen, la ilustración o imagen. Muy bien. Ahora, estrella mística. ¿Y esta parte de la portada, qué cosa es? ¿Yo puedo? Estrella. Tiago Rojas. La persona que escribió, que escribió el libro. Muy bien, el autor. En este caso, en esta obra o en este cuento, no aparece algo que se llama la editorial. Pero en toda la mayoría de libros sí hay editorial, ¿ya? En ocasiones se incluye la editorial. Por ejemplo, en el mío, no, tampoco no incluyó editorial. Pero en tu libro, sí incluye la editorial, ¿ves? En la parte de abajo. Ahora, vamos a la contraportada. A Samira. Mira esto. Es la contraportada. Dígame, esta flechita está indicando algo. ¿Qué puedo ver en la contraportada? Un título, muy bien. ¿Puedo ver el título del libro también? Claro que sí. Aquí veo el título del libro. Y este que es un cuento, también veo un título del libro. A ver, a ti, a ver, estos chicos de acá participan bastante y me encanta que participen. Tatiana, miren la flechita de acá. Yo puedo. ¿Qué cosa veo aquí? ¿Qué más tiene el libro? La contraportada. ¿Qué parte? Ese es un tipo resumen, mil, mil. Muy bien. A ver, vamos a ver qué cosa es. Es un pequeño texto que trata el libro. Muy bien. Es un resumen de libros. Siempre la última parte de un libro tiene mil. Este que es un cuento, tiene un resumen acá. Y este que es un libro que tú trabajas, también tiene un resumen acá. Ahora, ¿qué más vamos a observar? Aquí, por abajo, que dice Aguaguero, Aguaguero. A ver, todavía no estamos trabajando al revés. Max, no, aquí yo veo niños que no me están trabajando. A ver, Saori, dime tú. Si no responde Saori, lo va a responder Aarón. Esta parte de aquí, de la contraportada, ¿qué es? ¿Qué es? Ya. A ver, Aarón, tú dime. ¿Qué parte de la contraportada es esta? Aguara, dice. Dígame, dígame, Aarón. No, primero quiero escuchar, Aarón. ¿Qué viene a ser eso? Es la marca. Es la marca. En el caso de los libros, se llama editorial. La persona o el lugar donde se imprimió. Muy bien. Dice que también en ocasiones aparece el código de Bart. Por ejemplo, en el mío, en este texto que es un cuento, aparece el código de Bart. En el libro que tú tienes, ¿aparece el código de Bart? Sí. Porque esto de aquí, es como cuando tú vas al supermercado y pasan por esa rayita. Esa rayita nos indica qué número, en qué serie está, nos indica dónde lo escribieron todo. Ahora, vamos a trabajar, chicos. ¿Ha entendido todo? Vamos a trabajar ahora. ¿Qué significa esas rayas? Esas rayas son como la numeración, como los números que tienen los libros. Pero eso ya está automático. Vamos a trabajar la página 18 y la página 19. Saquen su libro de RB, por favor. ¿La 18 y la 19? Sí, mi amor. Sí, la 18 y la 19. Oye, acá no sé qué puse. Puse 18 y se puse 12. A ver. La página 18. Muy bien, página 18. Dice, aquí está la portada y la contraportada de un libro. Vamos a acercar un poquito. Aquí está. Portada y contraportada de un libro. El título, ya lo hemos visto. El autor que aparece aquí. La editorial que aparece aquí. Y la imagen grande. Y vamos a trabajar aquí. Listo. Pregunto. Pregunta número uno. Ian. Muy bien. Pregunta número uno. Dice aquí. ¿Qué tipo de texto discontinuo es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué página es? 18. Dígame, Ian. ¿Es la qué? Razonamiento verbal. Dígame, dígame, Ian. ¿Qué es esta imagen? La marca de un libro. La marca de un libro. O sea, no se ha entendido la clase. A ver. ¿Quién me levanta la mano? ¿Me puede decir qué cosa es esta parte de aquí? Levanta la mano. Ni uno. Ah, entonces dedocracio. Voy en serio. Ah, me levantaron tres. Ah, qué voluntarios. Bien, Cano. Bien, Cano. Y acá, Tixa, dime tú. ¿Mis? ¿Es esto? Sí, mi amor. 18, 19. ¿El resumen? No, ese es el resumen. Míralo bien. Es un libro. La portada. ¿Quién habló? Ahí escuché. Ahí escuché la respuesta. La portada. La portada. La portada. Chicos, a ver, a ver. O sea, yo no hago diapositivas para que ustedes miren y remiren. Ay, que la mis que bonito dibuja. No. Yo estoy hablando del tema que vamos a trabajar. Es la portada, mis. Esto es la portada. ¿Pero portada de qué? ¿Esto qué cosa es? Hasta el título está mal. La portada. La portada. De un libro. Muy bien. ¿Y también dónde sale esa página? Mira cómo está mi página. 18. Es, este, hijo, es el libro delgado, ¿ah? Delgado es. Es el libro de razonamiento verbal, Bruce. Razonamiento verbal, Bruce. Razonamiento verbal. ¿Qué página? 18, a ver. 18. ¿18 es esa? ¿Qué página? ¿Qué página? 18. Búscate el libro de consulta, no creo, Bruce. Qué raro que tiene salido eso. Mira. De repente le han dado el libro equivocado. El libro de consulta, Bruce. No, tú fíjate ahí. Quizás te han dado al revés. Yo no veo eso, Bruce. No, no. Eso lo veo. Eso lo veo. Pero, ¿de qué grado? ¿De quinto grado o de cuarto o de sexto grado es ese libro? Este es el libro. Ese no es el de nosotros. Ese no es, creo, de nosotros. Estás equivocado en el libro. A ver. Cada vez que estás en quinto grado, ¿no? Porque esto lo he visto en otro libro de cuarto, creo. También me está de quinto grado. Yo, es la página 18. Ya, muy bien. Vamos a seguir trabajando. Bruce, vas a mirar el video si estás atrasado. A ver. Dice aquí. Segunda pregunta. ¿Qué elementos presenta una portada? A ver. ¿Qué elementos presenta una portada? Lo voy a ver. Ya lo han dicho. Ya está ahí. Está prácticamente. El título. Título. A ver, ¿estás copiando? No, pero yo voy a borrar ahorita. Título. ¿Qué más? El autor. Christopher, dinos, por favor. El autor. ¿Qué más? El título. El autor. La imagen. Y el editor. Editorial. Espera, déjame terminar. Déjame terminar con Christopher. Imagen. ¿Y qué más? Autor y editorial. Editorial. Muy bien. Ahorita me dices qué pasó. ¿Qué sucedió contigo? A ver. ¿Te equivocaste el libro? Sí, mi sucesito. Este libro es de mi primo porque le iba a reclamar a mi primo porque... Y el otro libro está en mi... Ahorita me va a estar aquí. Guarden sus cosas donde es tu lado. Aunque vivan con su primo, tu primo está igualito. Todos los días revisen sus cosas. Mis cosas se mueran. Yo tengo acá mis libros acostados. Y todos los libros. Ya me llame. Puse mi horario acá. Mi libro acá. Mi agüita acá. Cuando termino de hablar con ustedes. Todo. Todo tiene que estar cerca. A ver. Lee el título. ¿De qué tratará? El título se llama Un libro de Castillo. ¿De qué crees que tratará un libro? Un libro de Castillo. Un libro de Castillo. Es que ese libro era el primer público. Mamá se había confundido el otro día. Ya, ve. Ya. Ahora sí. Silencio. Vamos. Un libro de Castillo. Pensemos. Quiero la imaginación de un niño de quinto bravo. ¿De qué crees que tratará un libro, querida? De un cuento. De un cuento de qué. Mira la imagen. A ver, Tiago Rojas. Dime tú. Una aventura. Una aventura que seguro te ahorrará que esos personajes vayan a un mundo donde haya castillos. A ver, vamos a escuchar a Tiago Rojas porque tienes que respetar a tus compañeros. A ver, Tiago. Dime tú. ¿Sobre qué tratará? Hay un montón de castillos y esas personas están yendo a un castillo. Así es. Ya pues, entonces vamos a poner acá. Depende de ustedes. ¿Qué cosa le van a colocar? Tratará. Coloquen. Yo le voy a poner el comienzo, ya. Tratará sobre la aventura. ¿Qué les parece? Aventura de un grupo. ¿Qué grupo será? Un grupo de qué, mira. Miren las formas. Duendes. Duendes. Un grupo de duendes. ¿Qué viajarán sobre? ¿Qué irán? ¿Qué harán? Están viajando hoy. Tratará sobre un grupo de duendes que, Tatiana, prende por favor tu cámara que no veo. Tratará sobre un grupo de duendes que viajarán a un castillo para conocer muchos castillos. Porque dice castillos. Oye, pero como son los castillos raros, ¿encantados le ponemos? ¿O mágicos? ¿Qué quiere poner? Mágicos. Mágicos ya, mágicos. Castillos mágicos. Claro, pues no. Porque me da cuenta de los castillos son altísimos. Tienen una forma. Oye, acá nadie vive. ¿Qué más quieren estos castillos delgaditos? No, no sé. ¿A qué público estará dirigido? Dice aquí. Por favor, André y Tatiana. Y estoy viendo que nadie, nadie absolutamente de este grupo no me está prendiendo la cámara. A ver, Estrella Mística. ¿A qué público estará dirigido este libro? ¿Para quiénes escribieron? El grupo infantil. Muy bien. ¿Por qué? Sustenta quiere decir, ¿por qué dices eso? Porque debe tratar un libro como un cuento que te dé enseñanzas. Muy bien, tú escribes. ¿A qué público? Y está bien lo que dijo Mística. Está dirigido a un público infantil. Punto. ¿Por qué? Tiene cuentos fantásticos de castillos, de magia. Además, fíjate por el dibujo. Pues, obviamente, estos dibujos no van a ser para personas adultas. Son para niños. Escriban lo que ustedes piensen. Ya Mística nos ha ayudado con lo primero. Está dirigido. Y te ayudó, ¿ah? Muchísimo te ayudó. La mitad de la pregunta. Está dirigido a un, ¿a qué público? A un público infantil. A un público infantil. Infantil, coma, ¿por qué? Y ahí expliquen ustedes por qué a un público infantil. Cada uno termine porque eso es justamente lo que yo quiero que vean. Ya, listo. Doy un minuto para que termine. Termine, menos de un minuto, ¿ah? ¿Ya? Estoy revisando. Mis, ya cambié. Ahorita estoy revisando uno por uno y estoy notando que Tatiana no prende. Mario Lichirca tampoco me prende la cámara. A mí a veces se me apaga de casualidad. Mis, es que estoy comiendo mi media mañana. Y como ustedes dijeron que no podemos, por respeto, no podemos prendernos la cámara cuando estoy comiendo. Pero por eso mismo, mi amor, ¿sabe lo que sucede? Usted tiene veinte, veinte, veinte segundos, veinte minutos para poder tomar a su agüita, comer algo. Yo te digas que yo también no como. Yo también a los veinte minutos aprovecho para tomar agua, para ir al baño, para comer algo. Es una fruta, para que aquí, que estemos en clase, no pueda ser interrumpido. Entonces, tratemos, por favor, de tomar nuestros alimentos, nuestra frutita, un poquito antes. ¿Ya? Y trabajemos. Listo. Vamos a la siguiente página. Voy a... Hijos. A ver, les pregunto. Mis, acá ya terminó. Aquí nada más copio. No, acá tú tienes que completar. ¿Por qué dice que este libro es para un público infantil? ¿Por qué? Porque hay dibujos de niños, porque es demasiado, no sé. Hay elementos que hablan de fantasía. Listo. Entonces, voy a borrar la página de aquí. Ya borro. No se preocupen que esto está siendo grabado. Ojalá. Lo grabe, ¿no? Si no, si no, sí está siendo grabado. Entonces, este, ahora sí, vamos a la siguiente página. Dice acá. La portada es la parte externa de un libro. Indica los datos, obviamente, la editorial, el nombre del autor y todo lo que muestra. La portada es lo primero que ves en un libro. Ahora, vamos a la siguiente, en la página 19 y esta. Esto ya no es la portada. Andrei, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama? Andrei, ¿cómo se llama esto? Contraparte. Contraportada. Muy bien. Contraparte, contraportada. La contraportada, como lo dijeron hace un momento, en ocasiones aparece el título. Acá se aparece chiquitínse el título. El resumen o argumento del título, el título aquí también, el código de barras y la historia. Entonces, voy a preguntarle otra vez a Andrei. ¿Qué elementos, para llenar a Andrei, qué elementos tiene la contraportada? ¿Qué hay en la contraportada? Dime. ¿Qué elementos tiene la contraportada? Están ahí escritos. Están ahí escritos, vamos, no está fácil. Hay internet. ¿Qué hay, qué hay? Dime uno, nada más. Andrei. Andrei, dime una parte. Nada. Código. Asamira, a ver, ojo, estoy tomando la participación, después no diga a mí que no le he preguntado, estoy preguntando y no me está respondiendo. Asamira, dime, ¿qué parte tiene la contraportada? ¿Qué tiene? Título, a ver, título, a ver, título, muy bien, ¿qué más hay? Un resumen. Un resumen, resumen. El código de barras. El código de barras, código de barras. La barra. Y la editorial, muy bien, te felicito, has prestado atención, espero que cuando yo te mande a hacer esto en el examen, ojo, recuerden que el examen ya no va a ser como el año pasado que, ah, el examen lo reviso hasta las 8 de la noche. No, va a ser así igualito que ahorita. Yo te voy a dar y tú vas a ser al toque cuando yo te estoy mirando. Así que solamente los alumnos que han entendido la clase van a poder. Ahora sí, listo. ¿Cuál es el título del libro? ¿Han visto cuál es el título del libro? Joaquín, dime, ¿cuál es el título del libro? Percy Jackson y la opción del libro. Muy bien, Percy Jackson. Esa película es buena. Percy Jackson. Percy Jackson. Jackson. Jackson y los dioses del Olimpo, ¿no? Y los dioses del Olimpo, ¿no? Y los dioses del Olimpo. Muy bien, aquí está. Vamos con la última pregunta. Tatiana, ¿qué función tiene el código de barras? ¿Para qué servirá el código de barras? El código de barras tiene como función para que lo escanes y veas cuántos libros has de esa editorial. Muy bien. Indicar primero, indicar que es un libro original. Un libro original. Un libro original. Y también, como tú lo habías dicho, también nos ayuda a registrar, a registrar, a registrarlo e identificarlo. Identificarlo. Por ejemplo, si alguna vez van a ir al museo o no, a la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional con el código, nada más se puede saber qué libro es. Muy bien, muy bonito. Muy bien. Ese es básicamente todo el trabajo que vamos a realizar. Muy bien. Ahora lo que yo quiero que entiendan, voy a borrar, ¿ah? Me voy a la pantalla grande. Uno, dos. Ya no comparto pantalla. ¿Terminaron? No, Miss. Todavía. Ya, les voy a dar un par... Todavía. Todavía. Més, es quebés quebés escribí. ¿Terminaron, niños? ¿Terminamos? Angelín, Andrey, por favor, quiero ver que estés trabajando. Mía, yo también quiero ver que estés trabajando. Por favor, la cámara para ver si estás trabajando. Ahí está. Quiero ver que estés trabajando, porque hoy día yo no quiero dejar tareas para concentrarse para mañana. ¿Qué es eso? No veo. Ya terminé. Yo también he terminado. Mira, por ejemplo, este tema lo hemos hecho con sexto grado y sexto grado va a ser su portada y contraportada de su libro. ¡Mis, ya terminé! Muy bien, chicos. Entonces, ahora voy a borrar eso, voy a dejar pantalla, voy a sacar, voy a mirar que ya han terminado. A ver, una foto final, por favor, para ver. ¿Cierto? No ha venido hoy día, ¿no? ¿Por qué? A ver. Uno, dos, tres. Antes que me olvide. Mario, Richirka, por favor, no veo tu cámara desde el comienzo de la clase. Uno, dos y tres. El que no salió en la cámara es porque no ha trabajado. Mis horas sí, es que están en la cámara no funcionan. Ya salió. Ah, sí, no salió de la nada. ¿Cómo dices? Sí, sí, será. Sí, es tan. Ah, no se puede ver. Muy bien. A ver, antes de terminar, porque obviamente ya no va a ganar la hora, yo les voy a explicar cómo vamos a trabajar mañana. Hoy día, su tarea va a ser, y le voy a poner Educai. Primero, en Educai estoy colocando que quiero que me presenten la foto de la página 18 y 19 que hemos trabajado. Lo segundo, escuchen bien, lo segundo, para mañana, por eso no estoy dejando tarea, mañana cada uno de ustedes me va a traer diez palabras, diez palabras, con sinónimos y antonio. Y esa la van a exponer en clase. A ver, a ver, estás escuchando, por favor, después no quiero preguntar. Mañana es el único día que te voy a escuchar exponiendo esas palabras. Repito. A ver, repito. Mañana vas a exponer diez palabras. Agarro una hoja y me pongo a buscar diez palabras. Por ejemplo, ahí está. Te voy a poner acá. Espérate, voy a compartir esta pantalla para que más o menos se entienda, si no, Kingo. Digo, ay, mi, ¿cómo se hace? No, así. A ver, esa, por ejemplo, es la foto que yo también hace un momento. Entonces, voy a trabajar en esta hoja ya. Mírame. Por ejemplo, lo que vas a trabajar es así. Vas a hacer un cuadro, o si no, si tú no puedes hacer el cuadro, tú sale en una hoja. Entonces, vas a poner una palabra, su sinónimo y el antónimo. ¿Ya? Eso. Así vas a hacer, su sinónimo y su antónimo. ¿Ya? Sinónimo y antónimo. Por ejemplo, yo quiero poner la palabra mis, flaco. Flaco, delgado, delgado, espérate un poquito, delgado, grueso o gordo. Vamos a ponerle gordo, ya está. Esto. Y tengo que hacer diez palabras, o una recién. Ahora quiero hacer otra más. Son diez palabras. El día de mañana cada uno va a poner diez palabras. Sinónimo y antónimo. Nada más. Dígame. Estoy escuchando. Mis, ¿y lo hacemos por work? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo dices? No te escuché bien. ¿Vita? No te escuché. Aló, no te escucho. Mis, ¿cuáles van a ser todas las palabras? No, tú vas a buscar diez palabras. No te estoy dejando yo. Sí, pero esas palabras las tenemos que exponer acá en la clase o se las tenemos que enviar? Las dos cosas. Primero, vas a exponerlo. Después de exponerlo, lo vas a mandar para que sea la nota de exposición. ¿Entiendes? Mis, ¿pero qué palabras vamos a escribir? Vas a buscar diez palabras. Estoy dejando a decisión propia. ¿De sinónimo o antónimo? Diez palabras que vas a buscar su sinónimo y su antónimo. Diez palabras. Cuatro. Ya. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vas a elegir solamente diez palabras. Cada uno tiene diez palabras para elegir. ¿Por qué? Gracias. Entendieron, entendieron. Sí, se lo va a hacer en clase. Voy a hacer exposición. Mañana voy a tocar exposición. Con eso ya cierro la nota de la primera unidad con ustedes. El alumno que no presente mañana definitivamente no va a tener la nota de participación en el plan. ¿Y es por Word? No, mía. Si me traes en una hoja así como esta, no hay ningún problema. La cosa es que tú me lo leas. Yo sé que ahorita todavía no estamos platicando con eso, pero quiero que me lo leas. Y ojo, me lo tienes que escribir. No es que a mí yo te lo sé de memoria. No, porque me lo tienes que presentar. Ni bien termina la exposición. Yo te voy a pedir, niño, niña, me vas a mandar en Inducay, me vas a mandar en Inducay la hoja de tu trabajo. ¿Entiendes? Quiero ver cómo expone. Por ejemplo, este, mis, voy a exponer acerca mis diez palabras de sinónimos y antónimos. Flaco, delgado, el antónimo es así, ¿ya? Diez palabras nada más cada uno. Comenzamos exactamente. Dígame, Tiago, me estaba levantando la mano. Repitito, porque se acaba el tiempo. A ver, Matías, dígame. Sí, son diez palabras de sinónimos y antónimos. Ya se va a acabar la clase. Sí, mi amor. ¿Listo? Me despido. Ahora sí. Ya, mi amor. Ya, mi amor, no te preocupes. A ver, vamos a comunicar todo esto. Chao. Chao, chicos. Chao, chao. Hasta mañana viene la tarea. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.